Uy, 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 pero que ala más sabrosa Uepa, upa Ayer fui donde mi novia y me mataron gallina Me invitaron a comer a la mesa en la cocina El platillo estaba roto y la cuchara muy mala Y la carne que me dieron fue una pata y un ala Y la carne que me dieron fue una pata y un ala La pata me la comí Y el alala de aguardar Pa' cuando me fuera a ir Pa' yo poderla reclamar La pata me la comí Y el alala de aguardar Pa' cuando me fuera a ir Y el alala de aguardar E' Ave María mi amor Pero que ala más sabrosa Oiga negrito Y no le provoca esta pechuga Ay, que dicha mía Gas gallina Habiendo tanta polla Después me fui con mi novia a conversar a la sala Y cuando ya me iba a ir Y cuando ya me iba a ir Hombre, le reclamé el ala Mi suegro me estaba oyendo Y a mí me ofreció huevala Y yo le dije viejito De aquí no me voy sin mi ala Y yo le dije viejito De aquí no me voy sin mi ala De aquí no me voy sin mi ala Pero vean que rabadilla Yo lo que quiero es un musulito Viendo la cosa maluca Me metí bajo una cama Y mi suegro me gritaba Salid y hay puer hijo de mamá A mí apenas me zumbaban Por las orejas las balas Y yo porfiendo decía De aquí no me voy sin mi ala Y aquí no me voy sin mi ala Y aquí no me voy sin mi ala